¡Tú las manos arriba! ¡Tú las manos arriba! ¿Cómo puedes descubrir tu felicidad? ¡Sobre el dolor de mi corazón! ¿Cómo puedes ser feliz? ¡Tú me ganamos que les se va a caer en mi vida! ¡Habrá la gente! ¡Guantayo! ¡Arriba! ¡Guantayo! ¡Arriba! ¡Guantayo! ¡Arriba! ¡Guantayo! ¡Vamos, vamos a ir a salir para allá! ¡Venga! ¡Y aquí, vayá! ¡Y aquí, vayá! ¡Y aquí, vayá! ¡Y aquí, vayá! ¡Vaya! ¡Graya! ¡Y así será! ¡Tenemos vida! ¡Que los pueblos de tu me morías! ¡Tenemos vida! ¡Y aquí, este alma, este alma, este alma, este alma Lo que he sentido es que tú te aburrías de mí Puedes ser fuerte Yo la le voy, sufriré por ti Pero voy a olvidar, ya puedo olvidar Yo la le voy, sufriré por ti Pero voy a olvidar, ya puedo olvidar Yo la le voy, sufriré Pero creo que no voy a olvidar Yo la le voy, sufriré por ti Pero voy a olvidar, ya puedo olvidar Yo la le voy, sufriré por ti Pero voy a olvidar, ya puedo olvidar Una muñecita, muñecita Y la mano más arriba, los brazos arriba La mano más arriba, los brazos arriba ¡Vamos! 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 ¡Vamos!